¿Cómo venís en la gira? Divino, primero siete días de cuarentena No importa por qué época, no quiero decir... Siete días de cuarentena y el PCR negativo fueron los requerimientos para que yo venga a Uruguay con Babi, mi querida Babi, mi socia en lo artístico y en las redes y entonces estuvimos en Fomento diez días porque se cayeron un par de shows porque, bueno, la gente no está comprando... Se cayeron un par, sí pero tenemos cinco hermosos lugares Babi, Durazno, Mercedes, Rosario y Florida Paula Alquimista, al último show a curar gente en un estadio ¿Una alquimista gratana? ¿En dónde? En Mercedes Me acabo de enterar, el otro día me habla uno y me dice ¿Vos me estás jodiendo? Yo era alquimista en otra época, en otra vida Era un alquimista, ¿no? Es por eso, entonces tenemos que... ¿O sea, transforman? No, no, pero no es eso, el tipo parece que es como un curador que apareció ¿Viste que están apareciendo los seres? Porque estamos como en el fin de algo Vamos a ver al alquimista negro Andá, y ahí nos vemos de nuevo Bueno, ¿y cuál es tu visión sobre todo esto? Sobre este fin de algo, vos como ser, esa alma espiritual que vos tanto has forjado Tengo varias explicaciones Una, según el budismo más rancio Es, ¿qué hicimos para merecer esto? Como diciendo, hacete cargo, muchachos ¿Qué pasó? Toda la humanidad Claro, entonces cada uno tiene que ver sus miserias Porque este virus lo creamos entre todos Y además, pienso que no lo creamos nada entre todos Pero ya está Bueno, está muy bien ¿Escucharon el tema de la pandemia? Sí, sí, no sé ¿Ese tema cómo surgió? No sé, no tengo ni idea cómo surgen los temas El otro día me puse a tocar cualquier cosa y cantar Porque me olvidé cómo se hacen los temas O sea, no sé cómo hago los temas No tengo método, como no sé música Sale como en un momento y entro a tocar Lo que me di cuenta es esto, que le dije a Babi Tengo mucha facilidad para las melodías Entonces cualquier cosa que toque, puedo cantar encima Entonces voy a hacer eso Porque se me van acabando como los No sé cómo hice No sé qué pasó Entro, nadie sabe ¿O agarrás una letra? No, empiezo a tocar Empiezo a cantar Y después le pongo otro tono Y la otra parte me sale otro día Me acuerdo que cuando estaba hablando con ella Le digo, le tengo que poner letra ¿Soñás y seguís? No, no soño nada con las letras No, no La pongo a escribir Entonces después Fui a propósito que hice Lo de la letra de Jugando ajedrez al borde del tiempo Te dirán Los nidos son de las aves Como diciendo Es una Salvedad poética Que dice De medio quemada Que dice que Te dirán Los nidos son de las aves Que quiere decir Los nidos son de las aves No en los toques Y mis pies quisieran estar descalzos Quiero estar libre Otra vez tuvimos que ¿Qué? Tuvimos que retirarnos Otra vez Que quise decir Que estamos en el mismo lugar Donde otrora Se inundó todo Y los atlantes Y los lemunes Se pelearon Por pelotudos Lo que está pasando ahora En Argentina Se están matando En los políticos En todas partes del mundo Se matan porque te vacunaste Te matan porque no te vacunaste Por el barbijo Por el no barbijo Porque dicen que matan los remedios Es cualquier cosa Es un disparate Entonces estamos como al borde Para mí es el borde Del fin del mal Yo nunca tuve miedo En la pandemia Nunca, nunca, nunca O sea ¿Tenés la esperanza De que la humanidad De que vamos a evolucionar? La certeza O sea ¿No vamos a sucumbir? No Van a sucumbir los pelotudos Lo siento muchísimo Los que no están despiertos Y la gente mala Para mí Cuando a mí Mirá que tenía una gira Europa Me dijeron que había una pandemia En el primer momento Y dije Ay que se termina Este mundo de mierda Como está Con las muertes Las guerras Los asesinatos La perversión de menores La cosa Siento que se termina Ahora no es tan fácil Yo tengo información No importa de dónde Que ya ganó la luz Que olvidate Y les creo Tengo chamanes Tengo gente que canaliza Pero hay que creer Y con eso Me llevé adelante La pandemia En mi casa De Acasuso Con un jardincito Y mis gatas Y Ahora ¿Vos crees que igualmente Existe un antes y después De esta pandemia? ¿O esto es parte De un proceso Que bueno Que esto sigue Que no es tan dramático? No sigue Es re Es re Yo no puedo creer Lo que está pasando Para mí Están Haciendo una cosa espantosa ¿Entendés? Pero va a haber muertes Y va a seguir Va a seguir habiendo muertes Pero de acá salimos Hacia otro lugar El que se despertó Se despertó Y el que no Lo siento mucho Si yo estoy tratando De despertar Yo creo en algo Puedo estar loca Pero a mí ¿Qué me importa? Yo soy libre Creo en lo que creo Y nadie me puede sacar En lo que creo Especialmente Si no lo digo además Ahora Te pregunto Te llevo un poco más Hacia arte Y pandemia El arte Como Como camino Como El arte Como Como salida ¿Cómo está ¿Cómo ves el arte En este momento? Es el salvador El arte Siempre es supe Es la salvación del alma Es la salvación O sea Dios es un artista Matemático No es un señor Pero digo Esto por ejemplo Está en toda la naturaleza Esto es geometría sagrada ¿Ves? Esto es copia de la naturaleza Vos ves Por ejemplo El alcaucil Todo es círculo Círculos Espirales Círculos Toda eso es geometría sagrada De eso está hecho el mundo Los tonos Siete tonos Siete días de la semana Los números Están en todos lados O sea La matemática La teoría Elevada ¿Qué es fractal? Y no fractal Eso es como una expansión Matemática Que se va repitiendo Y por ejemplo El número pi De Leonardo da Vinci Que dice que la proporción áurea Es igual a no sé qué Y que es el número pi Es lo que yo hago Con la música Con el 432 Empecé a afinar en 432 Y no en 440 Porque parece que en el 432 Están completos los armónicos Y a mí me viene todo eso Yo me estoy guiando Por la intuición Elegí una maestra Mi maestro El prior de la orden templaria Hace muchos años Después que te conocí a vos Me dijo Si vas a recaer otra vez Los maestros te sacan la protección Y hace 8 años 11 meses Y no sé cuántos días Dije Se acabó Porque Me dio temor Porque yo venía PPP No, la protección No me la sabe Y creo Es creer o no creer Y no me podés explicar por qué Porque yo nunca vi a nadie Pero hay gente que canaliza maestros Bueno, yo estoy con gente Que canaliza maestros Y yo les creo Por ahí estamos todos locos Pero qué pasó Pasé la pandemia arriba Gracias a creer en lo bueno Entonces no será mejor Aunque estemos locos Creer en lo bueno ¿Cree que lo bueno va a suceder? ¿Cree que nos vamos a salvar? ¿Cree que no estamos solos en el espacio? ¿Y no todo lo malo? Eso es lógica pura O sea, lo que yo proyecto Voy ahí Y yo atraigo lo que genero Entonces yo estoy riéndome Inclusive yo me caigo Hoy hablábamos con acá Con la muchacha que vino La genia esta ¿Dónde está? ¿Qué fue? Malek Bueno, sí Igual vamos con él Entonces Muy, muy, muy loco Lo que me está pasando De sincronismos Me meto mucho Me metí mucho con el budismo Con el Tao Que es todo en todas las religiones Esto de También está en la Biblia Los mensajes De los santos Existen Y la naturaleza Que vos Por ejemplo Yo siempre digo ¿Quién hizo la jirafa? O sea Una cosa tan tierna Y más tierna Es una jirafa bebé Una jirafita bebé ¿Qué es eso? Entonces No fui ni vos ni yo Hay un poder superior Muchacho Que hizo la cebra ¿Cómo que la? Porque una cosa es un caballo Un perro Pero digo Están pintados La jirafa La jirafa Dios se tomó un ácido Sí, estaba loco Estaba loco No ¿O está? No Es que no podemos entenderlo Digo Vos ves en el micro Lo mismo que en el macro Por ejemplo Vos vas A mirar una abeja La abeja No, esto Es lo que dije en pantalla La flor Ahí hay fractal en la abeja Por ejemplo Todo como árbol Ahí va Eso es su geometría sagrada Por ejemplo Yo digo Va el triunfo de las flores ¿Por qué? ¿Qué es una de las cosas Más bellas que hay en el mundo? Una flor Y encima hay de todos colores Y millones y millones Y van Los picaflores Y las abejas sacan miel Decime si eso no es un milagro Porque nosotros Tomamos por granted Cosas que Venís de otro lado Y decís ¿Cómo que sale miel? Fue buena la explicación De geometría sagrada La que hizo la Sí, mi amor Estaba Y me encanta Interactuar con el público Y siempre hay uno En Neuquén me pasó Digo También Dije no sé qué Y vino esta chica Le regalé un huevito Que sonaba Y ella sabía De física cuántica Y del mercado Estoy haciendo unas meditaciones Con Es muy interesante Muchachos Lean Métanse No somos esto Esto que está pasando Hay otras cosas Hay otras cosas Por ejemplo Gaia Matías Di Stéfano Ese sabe Hay gente que recuerda Sus otras vidas Ahí va ¿A quiénes aconsejás leer? Matías Di Stéfano También El de la hora El de la hora Ah, sí El poder de la hora Echartol Echartol Un genio También pueden leer El libro azul El curso de milagros Interesante La Biblia Tiene que ser explicada La Biblia Está escrita en código No es casi Dijo Jesús Que no sé qué No hay ahí adentro Un mensaje tremendo Por ejemplo Vos lees el Apocalipsis Y no entendés una mierda Pero ahí dicen Cosas importantísimas Pero no se puede Cifrar tampoco Está escrito en código ¿Entendés? Hay que leer No, hay que ir a un cura Que te lo explique No es que no entendés nada Yo leo Me mandan Porque yo Del Tao Aprendí cuando Practiqué poco Leer el Nuevo Testamento El Budismo A los chinos El Liching El Bhagavad Vita Soy iniciada en cría yoga Yo busco Busco Sigo buscando Y me estoy encontrando con esto Te llamo Venís Me mandás a esta chica A observar masajes Y ella me mandó Un terapeuta Que quiero ir Para limar Cosas que me pasan Cuando me cuesta dormir Y cositas así Pero digo Ya estamos en Entonces La evolución Sincronía Sincronía Estar en contacto Y sincronía Y forjar Esa red Que en realidad Siempre fuimos Una red de ángeles Una red de hermanos Porque ¿Cómo hay que hacer Para eso? ¿Sabías? ¿Qué nos falta? No, tenemos que ser buenas personas Ver tus miserias Y darle Yo sigo maltratando gente Mucho menos que antes Pero digo Por menos Por más chiquito que sea Y sigo a fin Y no sé Y aparte La mujer esta del sur Me dice Confía en tu institución Porque antes yo tenía maestro Ahora me dice Confía en tu institución Y yo digo Sí Porque ahora ¿A quién le voy a hacer caso Si no a mí? Y también hay que esperar ¿Viste? Bueno, ahora espero Porque también hay que esperar Y la chica me decía Hacer Pero no Hacer Sin hacer Hacer sin hacer Sí, como la OTS Que es la OTS Porque no siempre hay que hacer Las cosas se hacen por sí Claro Hay que saber hacer Y saber no hacer Nosotros siempre charlamos Estas cosas Y ese día Que me quedé con usted Mirá la cara de Babi Que quiere que nos vayamos Sí Ya estamos cortando Esperá Te quiero decir algo Nos vamos Si querés grabame en el auto Pará Babi ese día Aprendió Le expliqué Cómo sacar la angustia Del dedo gordo Nunca me voy a olvidar En tu casa Le dije Aprieta Acá, acá Que estabas con mal Me acuerdo que estabas mal Yo Ella no yo Vos tenías el dedo Pero a ella le pasaba algo también Me tenía que aguantar Le pasaba eso Me estaba aguantando En mi peor momento Pobrecita Claro Entonces no Al otro día le dije Pero vamos A hacer ver café Una mala Mala Pero lo que pasa es que Es como una hermana Y miraba Me miraba como diciendo No es que Me miraba como diciendo Te voy a matar Pero estoy trabajando Entendés Entonces pobre Babi Pero ella sabe Que estoy mejor Y nada Y eso por ejemplo ¿Ves? Cerramos con Tu próximo tema Tu próximo disco ¿Qué es lo que vas a hacer? No 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 tenés Hice una película Y vi una película Y está en el Inca Se llama Lágrimas de fuego Apa Ah no sabías esa parte Todo lo que Todo este tiempo Escribí una película Y tengo todo Gastón Pauls Mercedes Inés Esteves Y todo Y miles de cosas Tengo todo 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 Necesitamos plata Señores Busquemos inversores En Uruguay Accounting para Fabiana Cantillo Para conseguir Usted me va a conseguir La película Yo te voy a ayudar Te prometo ¿Ah?